Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Con esa primera sección de jugadas increíbles Y luego la segunda con fails, momentos graciosos Y cosas que no sabíamos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver las jugadas Que esta semana ha habido mucho evento competitivo Y seguramente tengamos alguna jugada guapísima Vamos, parejo Vegetta Vamos con la primera Un ace de USP en 5 segundos Vamos a verlo Mapa de nuke 2 para 5 Al loro que... Ah, digo, no va a fallar ninguna bala el cabrón Parece muy fácil el contra de strike Cuando ves estas cosas Después lo intentas tú y pillas en la primera baja En fin, 7 jugadas de lecro El jugador que entrevisté de NIP Ay, qué feliz soy 300 de incubate Vamos a verlo Vale, lo voy a repetir para que todos lo entendáis Utiliza esta flashback O sea, esta flashback Para hacer pensar que va a rebotar Y va a ser una pop flash Pero él la utiliza para bajar y matar al enemigo Nunca lo había visto Súper inteligente Siguiente jugada Pues voy a ser reportado Vamos a verlo Vamos a ver qué hace Tía, lo de lecro nunca lo había visto, eh Matar primero a través del humo Matar al segundo a través del humo Matar al tercero a través del humo A él le vemos con cuchillito, con esquís No creo que lleve nada Pero 3 de 3 Porque no va a fallar ninguna bala el cabrón Bueno, yo Si te sirve de consuelo Te reportaría Por qué, madre mía Siguiente clip de la ECS Vamos a ver a Fallen Pone por aquí Tenemos la cámara colcera Muere Bomba plantada Y se la va a jugar aquí ¿En serio que todos los Zetas mirándole Y no se lo van a hacer? No falla ninguna bala el cabrón Puto animal, puto animal Y yo a este tío le metí rondas A este tío le metí rondas Siete clip de ECS Loco de Simple Que esta semana le ha dado mucho al streaming Joder, el cuy que le ha metido Le ha dado mucho al streaming En plan subiendo a global Le he visto alguna partidita que otra Se hace la triple baja Por cierto, este spot muy poca gente la conoce Pero para mirar ventanas está muy bien Cuarto Uy, el estileto rubí Va sobradísimo tío Va muy sobrada ¿Habéis visto como lo juega tío? Pues nada, por eso es el mejor jugador del mundo Siguiente clip 1600 de DPI 1,5 de SENS Este es Wosik Que es el jugador de Mouse Sport Que tiene una sensibilidad hiper alta Esta es la sensibilidad que yo utilizaba antes Y todo el mundo me dejó que me la bajara Y le sale el traster Se hace la cuarta Y era un 2 para 5 O sea, 5 terroristas no han podido con 12 T Porque estaba super bien posicionado Y le han salido a las bajas Se hace la quito tío Puto animal Ya veis, se emociona ¿Qué hace Karrigan, hola? ¿Habéis visto lo que ha hecho Karrigan? ¿Qué hace el indio? Con 0, 1 contra 3 ¿Ese tiro? ¡Ese es un colateral! Ah, the jump shot Jump shot Está diciendo jump ¡No! Con Zena, no No, 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 no No Va volando este tío Bueno, el siguiente clip Es con un cargador de Lau Uy, digo, estamos viendo solo cosas grises Vale, estamos en el mapa de Dastos Aquí empieza el festival Se hace dos cabezas La tercera, cuarta, baja Y la quinta Y le estaban quemando Menos mal que se ha subido Porque si no, creo que no hubiera podido hacer la quinta Vale Y creo que este es el último No, no, este no es el último clip Es el noveno No tiene un título como tal Así que vamos a verlo Tira el humo Ese es un 1 para 3 Él es el terrorista Los CT, por lo que parece Le están cubriendo la bomba Que está en apartamentos Ahí tiene la VP Perdona ¿Lo quiero volver a ver repetido? ¿Estaba al fondo del todo? ¿Y le mete el disparo? ¿En serio? ¿La gente tiene una suerte? Último clip Cuando se te olvida El recoil del AK Vale, vemos que está metiendo one tap Perdona ¿Se pone a controlar el recoil del AK En medio de una partida Para ver cómo es? ¿Y ahora se hace un trance? Menos mal que no se ha hecho al cuarto Si no digo, está troleando Game misterio El lugar del rey misterio Game misterio Puede ser esto lo más random que he visto en mi vida O sea, no se sabe el recoil del AK Lo... bueno, lo prevé más o menos Estoy parando al muro Y se hace un ace Vamos a la segunda sección Me he quedado loquísimo No sé ni qué decir Vamos a esta segunda sección De Face Momentos graciosos Y cosas que no sabíamos El primer clip dice lo siguiente Me quedé sin batería del mouse jugando la FPL Que como sabéis es la mejor liga de todas Está diciendo que su ratón ha muerto Dice que esto es contra uno No te creo Perdona O sea, vamos a ver Para que lo entendamos todos No podía disparar Y lo que ha hecho es moverse con el teclado Saltando encima suya Hoy es el día de... Siguiente clip Mi amigo ha matado al último con vida Cayendo sobre él No te creo Adiós, Kaiba Hay daño de colisión en el counter En el battle royale La cara de este tío debe ser la hostia O sea, en plan Ver a un tío volando No sé si se ha podido explotar con los explosivos o algo así O que ha pasado ahí Aunque sí es verdad Que la ha matado así No sé cómo reaccionar ya, chavales, a estas cosas Siguiente clip No sabía que la Zeus era tan fuerte ¡Adiós! ¿Dónde va? Vamos a verlo repetir otra vez Es que el culo es una zona sensible, chavales Ya sabéis Siguiente clip Autopic Que es en plan Lo de que recoge las armas automáticamente A ver qué es lo que pasa Le tira el AWP Y la va a coger Por eso tenéis que quitar, chavales Lo de autorecoger Porque os pueden trolear de esta manera O en una situación que te estás enfrentando A un jugador Tú pasas por encima de un arma Mientras le estás disparando La recoges Y a tomar por culo Eso es una de las primeras cosas Que tenéis que quitar Cuando empezáis a jugar CSGO Siguiente clip Los nuevos drones Los nuevos drones En el modo este Danger Zone de Battle Royale Son muy, muy divertidos Creo que tiene un explosivo En esa caja A la derecha ¿Lo estáis viendo? ¡Míralo! ¡Míralo! Y ha visto que un tío estaba al lado Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué tío tiene que coger? ¿Qué cabrón? Ha puesto un explosivo Justo ahí Y cuando veía Que había un enemigo cercano Se lo ha dejado caer a propósito Para explotarlo Último clip ¿Cuánta mala suerte tengo? Vamos a verlo Que compite contra mi crack Se le cae la caja Bueno ¿Se va a matar? ¿Se va a matar? ¿No se mata? Vale, vale He tenido muy mala suerte Lo confirmamos Lo confirmamos Bueno chicos No sé cómo reaccionar Hoy ha sido como un día muy loco No sé Como No sé Ha habido cosas loquísimas Quiero que me digáis en los comentarios Qué clip ha sido El que más os ha sorprendido Porque para mí Han sido todos brutales Así que nada Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Y a todos los que no nos vemos Y a todos los que no nos vemos Okay, ¡jáус! Gracias por ver el video